Y... Hello people, hoy os he matado a vosotros un gameplay de Minecraft en la serie de la isla de los animatrónicos Y antes de nada quiero pedir en este vídeo una meta de 2000, no, no, ya estoy, me he cansado de pedir 1000, 1000 es para estancados Quiero 2000 pedazo de likes en este capítulo de la isla, si queréis que continúe porque está llegando al final Se está poniendo muy interesante y no sabemos que pasará, así que venga, dadle a like ahora mismo Dadle ya que no falta nada para que acabe, dadle ya, le habéis dado Así me gusta guapos Y tampoco os olvidéis de pasaros por el canal de Z para ver sus capítulos y ver cómo va la historia Así que sin más dilación voy a buscar a Z, que no está en el búncher ¡Z! ¡Z! ¡León! ¿Dónde estás? ¡León, león, león! ¡Mira, mira, mira! ¡Han vuelto! ¿Qué dices más? ¡Mira! Va, espera, 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 voy a salir, tengo una idea ¿Qué? Espera, mátate un poco de este Vale, ya está, ya está ¡Dios! Dios, no, pero son más, es que lo han vuelto más El prototipo 25 seguro que quiere gastarnos toda la munición ¿Qué hacemos, tío? Me voy a acercar Estamos perdidos, ¿eh? ¿Qué haces? ¡No, no, no! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! Vale, 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 vale Vale, sé lo que hacer, sé lo que hacer, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? Voy a matar al del árbol Espera, hay otra allí, cuidado Vale, muerto Vale Cuidado, ¿eh? Desde aquí tengo buena perspectiva para disparar Están fijaos en ti, ¿eh? Vale, 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 aprovecho tú para disparar por detrás No, 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 me viene uno, me viene uno, me viene uno Mierda, no sé si llegaré de un salto, ¿eh? Vale, desde aquí igual puedo... Vale, desde aquí puedo hacerles daño, ¿eh? Vamos a morir, malditos Vale, recargo, recargo Y toda la costa llena, de verdad Está todo lleno, ¿eh? Faltan menos, venga, morir Vale, vale, vale ¿Aquí? Sí, aquí está Está todo libre, vale, voy, ¿eh? Momento Mira, esos... Vale Han subido hasta aquí, ¿eh? Dios, es que han subido a todas partes, están por... Podemos hacer la táctica, Z ¿Cuál? No, 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 no La táctica que teníamos, sí, tenemos que hacerla ¿Tú crees? Tenemos que acabar con ellos Es muy peligroso, ¿eh? Hay un montón ¿Y sabes que estos...? Aquí, 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 esqueletos Venid, venid, venid conmigo Cuidado Me gusta Venid por aquí, venid, venid Mira cuántos, ¿eh? Vale, dispara, vale Voy a llevarme a la esquina Pero tú piensas que matamos a todos de nuevo ¿Y si vuelven otra vez, qué hacemos? No lo sé, pero es que van a acabar... ¡No! Me han dado Van a acabar entrando en el bunker Me voy, me voy, me voy ¿Puedes? De momento sí Me están persiguiendo demasiados Mierda, 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 mierda Voy a intentar subir Subo, 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 subo Te quito alguno, ¿eh? Vale, subo, subo, ¿eh? ¡Ah! Qué difícil, Dios mío Es que tenemos que ir acabando con ellos Mira, acepta Yo voto porque despejemos esto Y vayamos a hablar con el Dr. Moon A ver si tiene el arma lista ya, ¿eh? ¿Cómo? Que acabemos con ellos Y en cuanto estén todos muertos Ir a ver al Dr. Moon, ¿eh? ¿Y prototipo? No lo sé, pero tenemos que ir a ver al Dr. Moon A ver si tiene el arma ya Y hacerle ver al prototipo Que nos hemos quedado sin munición Son demasiados, ¿eh? Sí, 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 sí Es que no vamos a poder con todos, ¿eh? Ya te lo digo ahora Vale, vale Pero demasiados, demasiados Tiene que haber un método para poder Es que tenemos poca munición ya Prototipo es muy listo Quiere que terminemos con todo ¡No! Mierda, 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 mierda Tengo que correr Vale, vale, corre, corre, corre Vale, me siguen muchos Espera, voy a intentar atraer al máximo posible Vale, así me gusta, así me gusta ¡Venid conmigo! Ten cuidado, ten cuidado Dios, Dios, son demasiados, ¿eh? Vamos Vale, me voy al agua, me voy al agua Vale, ven, 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 ven Vale, buena, buena, buena Vale, desde aquí puedo seguir conteniéndolos Mierda, mierda ¿Puedes? Sí, sí, desde aquí puedo seguir conteniéndolos No tengo munición Vale Ten mucho cuidado, ¿eh? Sí, sí, tranquilo Vale, voy a comer Voy a llevarme a los de la costa hacia allí, ¿vale? Sí, venid, venid, venid Mierda Vale, venid, venid por aquí, venid ¡Oh! Así me gusta ¡Venid al agua! En fila, en fila, en fila Para que me sea más fácil Dios Vale, estoy aquí Vale, vale, estamos, estamos haciéndolo, ¿eh? Poco a poco lo estamos consiguiendo Mierda, ya la estoy recargando ¡Atrás! ¿Puedes? Sí Yo estaba recargando también Dios Sigue habiendo muchos Vale, voy a intentar llevarme a los de la costa ¡Venid, venid por aquí! ¡Seguidme, seguidme, seguidme! Vale, vale, ahora que me siguen Que se pongan en fila Ahora ¿Puedes? Sí Sí Vale, lo estamos haciendo bien, ¿eh? Si voy atrayendo a varios de un disparo puedo acabar con varios Sí, sí, sí Espera, espera Déjame recuperar algo de vida Ahora hay un montón ¿Quieres comida? Tengo bastante comida, ¿eh? No, no, tengo comida Solo tengo que recuperar algo de vida Y trataré de hacer que me sigan otra vez Voy a intentar hacerles daño un poco Para que cuando tú le pegues el escopetazo Ya estén dañados Vale, así será más fácil Vale, vale, vale Vale, yo tengo casi toda la vida Voy allá, ¿eh? Cuida, cuida, cuida Voy allá, voy allá Se ha parado, se ha parado ¡Animatrónicos! ¡Por aquí, por aquí! Vale, venid, venid, venid Mierda, vale ¿Puedes? ¿Puedes? Sí, sí, tranquilo, tranquilo Ahora, en fila, en fila Vale, 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 vale Vale Bien, bien, bien Lo estamos haciendo Tampoco, tenemos que acabar con todos Son muchos, ¿eh? Han venido muchos esta vez Voy a esperar a recuperar algo más de vida Si no, no sobreviviré Vale, déjamelo a mí un rato Déjamelo a mí un poco Vale, dale Recargo Amigos Y... Vale, voy a hacer otra ronda, ¿vale? Vale, ¿hacia dónde vas a ir? Voy a intentar llevarme a todos los que pueda Y los voy a llevar Y voy a tratar de acabar con ellos cerca de casa, ¿vale? Venga, venga Allá voy Venid, seguidme, seguidme Vale Vale, ven, ven, ven Vale, con esto es suficiente Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ya son unos cuantos menos, ¿eh? Lo estamos haciendo bien, ¿eh? Tranquilo Sí, sí, estamos haciéndolo muy bien Pero mira, para allá hay más Para allí tenemos más Vamos a ir a por estos Los ha puesto de aquí, ¿vale? Vale, vale, vale Voy a pasar por delante Vale, venga, dale Espera que vengan Vale, me voy dando Vale, vale, vale ¡No! Vete, 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 vete Tranquilo Aguanta, aguanta, aguanta Recargo Vale, 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 vale Vale, quedarme Nos voy a intentar llevar menos a todos, ¿vale? Voy Venga, venga Venid aquí, venid aquí, venid aquí Cuidado, ¿eh? No, no, no Me siguen Vale, me estoy llevando a muchos, ¿eh? Vale, me están siguiendo Cuidado, ¿eh? A demasiados, diría yo Uy, 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 uy Vale, vale, vale Corre, corre, corre No, vale, vale Vale, estoy recargando No, 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 no Mierda Vete, 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 vete No aguanto, ¿eh? Vale, me siguen Tranquilo, tranquilo Buena, buena Recargo Vete, vete, vete Vale, puedo, puedo Hasta el borde de la muerte, ¿eh? Dios mío Está siendo muy duro, ¿eh? Estamos realmente gastando mucha munición Lo sé, lo sé Es lo que quiere el prototipo Que gastemos toda la munición Cuidado Es lo que tú decías ayer Es más listo de lo que nos pensamos nosotros Tenemos que guardar un poco de munición extra Por así decirlo Y hacerle pensar que ya no nos queda nada Y ahí es cuando vendrá nuestra trampa Vale, voy a llevarme a los que faltan Venid, venid aquí Vale, que hay muchísimos, ¿eh? Vale, a ver si hago que vengan Así, perfecto Ven aquí Vale, 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 vale Vale, 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 vale Les estoy trayendo Vale, así, ¿eh? Así, sí Así les está costando muchísimo Vale, estoy aquí Eh, cuidado, cuidado Se te ha roto la ropa ¿Por qué? Dios, mi armadura Yo no me quedo nada No pasa nada Toma, toma Te doy el mío, ¿vale? No, tranquilo No, 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 por favor De verdad, cógelo No, escúchame Tengo lo suficiente para hacerme una nueva aquí De verdad, tranquilo Con la mochila Por suerte la mochila lleva una mesa de crafteo incorporada Y me puedo craftear aquí Con el hierro que hemos cogido Ya está Les botas de pistón también les faltan poco Para acabar de desgastarse, ¿eh? Vale, voy a quitar cosas que no necesitamos Tenemos que acabar con todos estos de aquí Vale, voy a pasar Voy a intentar llevarme a todos estos, ¿vale? Vale, vale Voy ¡Aquí, animatrónicos! ¡Aquí, venid, venid! Vale Vale, 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 vale ¿Me siguen muchos? Vale Sí, creo que sí Me tienen que seguir más Voy a saltar por encima de ellos Vale, vale Así, así, así ¿Puedes? Sí, sí, sí Tranquilo, tranquilo No, mierda Vale, vale Tranquilo, no hace falta ¡No! Tomás, ¿son más fuertes o qué? Pero son para... A ver, vete, vete, vete Estoy recargando ¡No! Recargo Y recargo aquí también, Dios Y está anocheciendo encima Sí, lo sé Deberíamos volver a casa, ¿eh? Deberíamos volver a casa Tenemos que ir al búnker a descansar Y mañana tenemos que ir a ver al Dr. Moon Sin falta A ver si tiene ya la trampa, ¿eh? Sí Vamos No sabemos nada de él Y no sabemos nada del prototipo Bueno, del prototipo sí Nos está atendiendo una trampa Y eso está clarísimo ¡Uf! Intenta, intenta que nos quedemos en munición Y entonces será en el momento en el que ataque él Casi seguro Vale, pues tenemos que hacerle ver Que ya no nos queda en munición Y ahí es cuando... Cuando lo lograremos Lo sé, lo sé Vamos al búnker Por suerte está todo bien Y vamos a tratar de descansar Y mañana... Iremos a ver al Dr. Moon Y tenemos que acabar con esto de una vez Vale